Todos sabemos la importancia de la familia, todos venimos de una. Y en el centro de la familia está el encuentro complementario entre hombre y mujer, que al decidir tener un proyecto juntos, ese encuentro da fruto. Y entonces, hombre y mujer no solo son esposo y esposa, sino que son padre y madre de unos hijos con los cuales van caminando a lo largo de la vida y cuidando su desarrollo, su educación. Su formación, creando una comunidad básica, la célula básica de toda la sociedad. Esa célula básica que es como un útero, que así como el útero de la mujer, cuida, protege, alimenta, nutre y promueve la siguiente etapa de ese ser intrauterino, que es darse a luz. Así también la familia cuida, nutre, protege y ayuda a que sus miembros vayan dando los siguientes pasos. Esto que es una realidad tan importante para las personas y para la sociedad, lamentablemente ha venido siendo atacada una y otra vez por instancias de gobierno, de medios, de algunas empresas y muy puntualmente. Recientemente ha recibido el mayor golpe que podríamos ubicar en México. Las medidas tomadas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo son las medidas que bajo el paraguas de inclusión de la diversidad sexual y la no discriminación atacan ese núcleo familiar. ¿Cuáles son estas medidas? Estas medidas son, en primer lugar, una reforma constitucional que deconstruye el matrimonio, esa institución entre hombre y mujer que procrean y cuidan a su prole, para adquirir desde el nivel constitucional una ideología radical, que es la ideología de género, quitando pues estos elementos esenciales y llevando a un nivel muy dañino la constitución. Adaptando la constitución a unos criterios bastante sesgados de los miembros de la Suprema Corte en vez de que los miembros de la Suprema Corte interpreten las cosas acorde a la Constitución. En el mismo sentido, también propone un cambio nacional en el Código Civil Federal. Además, propone la creación de un comité que revisará la normatividad de toda la República, tanto a nivel municipal como estatal y federal. para asegurar la inclusión de la diversidad sexual y la no discriminación. ¿A quiénes llamó para hacer ese comité? Consejería Jurídica de la Presidencia, el CIDE, que está muy sesgado ideológicamente en ese sentido, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que también lo está. Pero no solo eso, sino que también hace lo que es la creación de otro comité que propondrá medidas para la difusión y penetración de esta perspectiva de diversidad sexual y no discriminación en instancias claves del gobierno. ¿Cómo cuáles? Con la PREF, SEGOV, o sea Secretaría de Gobernación, y la SEP, Secretaría de Educación Pública. Y el presidente fue muy puntual al decir que esta ideología, que esta perspectiva, va a permear el nuevo modelo educativo mexicano. Y además, ya se tienen listos los manuales para los maestros desde preescolar, arriba, en los cuales se adoctrina, se ideologiza a los niños, confrontándolos con las enseñanzas de los padres y madres de familia desde preescolar. Esto es muy grave. Por otro lado, toma dos medidas de carácter de impacto a nivel internacional, que son ordenar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cambiar los procesos para la creación de pasaportes, para que entre la dimensión sexogénica. Y también para que en todos lados se puedan registrar cambios de sexo, y se promuevan estos, e incluso para dar nuevas actas de nacimiento en todos los consulados. Y de la misma manera, hace que México se meta en el grupo de países núcleos que llevan la agenda de esta ideología radical a nivel mundial. Terrible. No quedando esto solo ahí, hay otras acciones que no fueron anunciadas, pero que se están llevando a cabo. Que es la aprobación del llamado matrimonio igualitario en una serie de estados, de manera inmediata, posterior a su anuncio. ¿Como cuáles? Morelos, cuyo gobernador, Graco Ramírez, tiene unos problemones infames, en donde como gobierno crean fosas clandestinas, escondiendo crímenes al servicio del crimen organizado, y que proponen matrimonios no igualitarios. Campeche, Michoacán, Colima, Estado de México, la andanada viene fuerte. Esto, por lo tanto, tiene implicaciones. ¿Por qué? Con estas medidas, por quién y cómo las emiten, implica que la ideología de género es asumida de manera formal y efectiva como parte del sistema político mexicano, como parte de la agenda del grupo en el poder y con ello de todo el régimen. Antes había varios actores que promovían esta agenda. Ahora es el titular del Ejecutivo en un sistema presidencialista con un partido que controla la mayoría de los estados y las dos cámaras en que se adopta esta idea. Es decir, es una aspiración para impactar de fondo toda la República, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión. Esto significa una evolución, una actualización de la ideología del sistema político mexicano que pasa del nacionalismo revolucionario con el que nació a la revolución global de género. Esto hace que este sistema pase del grito de Guadalajara en el cual Plutarco Elias Calles dice y grita como presidente y fundador del sistema político mexicano que la conciencia de los niños y de los jóvenes le pertenece a la revolución, no a sus padres, ninguna otra cosa, a la revolución. Ahora esto podemos equipararlo a estas medidas de los finos en las cuales lo que está diciendo, lo que significan estas medidas de Peña Nieto es que la educación, los niños, los jóvenes le pertenecen a una ideología extranjera, una ideología que rompe con el matrimonio, que rompe con la familia, que es la ideología de género. Otras implicaciones que podemos ver ahí es ese afán de romper con la naturaleza de las personas que nacen sexuales, hombre y mujer. cuando se promueve que los niños y los jóvenes no le hagan caso, no tomen en cuenta la dimensión natural de su sexualidad para que venga el imperio del deseo y tome decisiones al aire, es un golpe muy fuerte. Por otro lado, es la ruptura con la autoridad familiar en la cual se le dice a los niños desde la escuela que no le hagan caso a sus padres, que ellos tienen estos derechos sexuales, estas diversidades que como gobierno ellos mismos van a garantizar. Se rompe también con la dimensión religiosa porque a través de esto se está dando un duro ataque y lo veremos seguramente en cómo el gobierno va a manejar el cómo acotar a los ministros de culto en estas materias. Y por último, esto amplía la dimensión del poder del gobierno sobre las conciencias de los niños, de los jóvenes, desplazando a padres de familia, desplazando a la sociedad y controlando mejor. Es un afán claramente totalitario. es por eso que tenemos que actuar. Es por eso que ha nacido el Frente Nacional por la Familia, en la cual en un mismo día salieron más de 20 estados de la República a manifestar su rechazo a estas medidas del presidente de la República. al mismo tiempo en más de 24 estados se hace esto en las oficinas de los comités estatales del PRI y en México, en la ciudad, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esto no es lo único que se va a hacer. Es un llamado a tomar conciencia, es un llamado a la acción, la andanada para ir sustituyendo y quitando a los padres de familia, para ir dividiendo a las familias y tener más control sobre nuestros hijos, no lo podemos permitir. Tenemos que tener un compromiso, un compromiso por nuestros hijos, por nuestras familias y tenemos que actuar. Los invitamos, por lo tanto, a unirse a este Frente Nacional por la Familia. Gracias por ver el video.